Soy Irati Noriza y presento With Without Me como parte de Barriac 2020. Este proyecto comienza en 2018 en Atenas gracias a la Beca de Producción Artística de Diputación fuera de Vizcaya y se desarrolla después en Bilbao y en Bruselas, finalizando con esta última pieza que grabamos en Sopelana en la playa de la Rabasterra. El título es la metodología de trabajo que yo utilizo. Tiene que ver con el sumar, restar, la dialéctica constante entre dos cuerpos, el contigo, el sin mí. Cuando viajo a Olimpia lo que me encuentro es una pequeña vasija en la que está representado a través de una pintura lo que podría ser el primer contacto entre dos cuerpos humanos. Me interesó muchísimo y entonces seguí por ahí. La instalación With Without Me tiene como pieza principal el registro que realizamos en enero en la playa de Sopelana, en la Rabasterra, en colaboración con las luchadoras de estilo libre olímpico del equipo de Munoa de Baracaldo. Es un ejercicio de estiramientos, de calentamiento y de entrenamiento del cuerpo al cao. Hay un interés desde el vídeo de generar una escultura, aunque está en constante vínculo con el ritual que se generaba en la antigua Olimpia. Dentro de la pieza hay un interés entre el acontecimiento, lo real, la simulación, el objeto artístico y el signo que le acompaña constantemente. En el horno, la misma crea la gtilá.